Situada en el sur, en el Atlántico y el Mediterráneo, Andalucía es la segunda región más grande de España. Está formada por ocho provincias y Sevilla es la capital. Los principales aeropuertos están en Sevilla y Málaga, este último el más grande. Más de 8,3 millones de personas viven en Andalucía. El tiempo varía de una zona a otra, pero la mayor parte de Andalucía disfruta del sol todo el año y escasas lluvias. De todas las regiones de España, Andalucía es la más rica en cultura y con mayor identidad cultural. Flamenco y corridas de toros, esos grandes estereotipos españoles, ambos tienen sus raíces aquí. Cerca de 30 millones de personas al año visitan Andalucía, una tierra con gran variedad de paisajes. Con sus kilómetros de playas, montañas espectaculares, largos ríos y montes, Andalucía es un atractivo turístico. La Costa del Sol es la mayor atracción para los visitantes, seguida de Sierra Nevada, la Costa de la Luz y la Costa Tropical. Las históricas ciudades de Granada, Sevilla y Córdoba son todos destinos populares para una escapada. Sus monumentos, museos y ambiente típico andaluz ofrecen mucho que ver y hacer. Andalucía es también famosa por sus pueblos blancos, caracterizados por sus casas blancas, con patios típicos y terrazas a lo largo de sus estrechas calles. Andalucía es uno de los lugares más visitados de España. Con su sol, historia, paisajes y entrañable bienvenida, Andalucía es uno de los lugares más visitados de España. belonged to na ET y y y ¡Gracias!